¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Falta poco? ¿Falta nada? Ya llegamos a la meta, a la casa de los viones. Un total de 15 niños, entre 8 y 15 años de edad, participan de un curso denominado Mini Comandos 2022, que organiza la comisaría del Centro Poblado de Natividad en el distrito de Pichari, en la provincia de la Convención, en la región Cusco, integrante del Valle de los Ríos Apurima, Quene y Mantaro, donde, como parte de la formación integral de los menores, la Policía Nacional de esa localidad realiza esta labor con los menores de esta zona. ¡Sí! 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 Los niños y jóvenes participaron de una ceremonia de inauguración, llevado a cabo en el patio del Centro Poblado, en medio del aplauso de sus padres y asistentes. Me desgrato dirigirme hacia ustedes con la finalidad de informarles y dar inicio a este curso Mini Comando Policial dirigido para ustedes, los niños, de este Centro Poblado de Natividad. curso que será llevado durante el periodo de 15 días, donde se brindará instrucción policial a los niños dirigido sobre búsqueda y rescate, cuerdas y nudos. Durante las dos semanas que durará el curso, las niñas, niños y jóvenes podrán experimentar de primera mano la vida policial y se les dará a conocer valores en medio de una práctica diaria de ejercicios y conocimientos académicos. Ya ahí tenemos ya a nuestros niños, ya acompañados por los instructores que van a estar a cargo de esta capacitación, son miembros de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, quienes van a volcar sus conocimientos, como indicó nuestro comisario, en técnicas de rescate, manejo de cuerdas y otras asignaturas. Esta actividad tiene la finalidad de lograr que den un buen uso al tiempo libre, en el periodo vacacional y emprender las labores escolares con más ahínco y con un nuevo perfil personal. Durante este periodo, los niños desarrollan muchas actividades basadas en principios fundamentales como orden, disciplina y reforzamiento de valores, en talleres de expresión, cursos de inglés, reforzamiento en educación integral, entre otros. El jefe de línea invita al comisario a presentar su salud de guerra al pabellón nacional y a pasar revista al personal de formación. El señor comisario se encuentra acompañado del señor suboficial superior, Tomás Almirón Macía, jefe de la base de Inález, acantomada en este feto moral. Ahí tenemos a los participantes del primer cursillo mini comando policial en el BRAE. Ya los instructores se están arreglando, ahí los tenemos. La ceremonia estuvo presidida por el comisario Giseb Aguirre Cajahuanca, quien reiteró el compromiso de trabajar por la niñez y la juventud de este importante valle selvático del BRAE. Minicurso comando policial del BRAE. Nuestros amigos de la Policía Nacional del Perú, visitarán cursos de operaciones en selva, rescate, nudos, cuerdas, primeros auxilio, entre otros temas. Gracias.